Gabriela Herrera acaba de emigrar al fútbol argentino siendo la primera mexicana en llegar al soccer de aquel país. Pero antes de jugar cinco años en la Liga MX Femenil en equipos como Pachuca, León, Cruz Azul y Juárez y ahora en Argentina, la portera regia tuvo que superar adversidades familiares y económicas para cumplir sus sueños. Gabi, quien tuvo que trabajar desde los ocho años de edad, lidió con el estigma de que el fútbol era solo para hombres, como lo decía su papá, hoy su fan número uno. Después, a sus 15 años, vivió la disolución de su familia, teniendo que combinar trabajos como mesera y entrenadora antes de abrirse paso en el fútbol estudiantil a través de becas. Vaya, vengo de una familia muy humilde, muy humilde y nunca tuvimos los recursos. De hecho, trabajo desde que tengo uso de memoria, desde los ocho años trabajo. Viví un montón de situaciones en mi casa, ¿verdad? Pero mi papá antes tenía esa idea de que aquí nada más funciona el trabajar y sacar dinero y la mitad del dinero para la casa y la mitad para tus cosas y aquí nada más sirve el trabajo y el fútbol es de hombres. Y la verdad es que yo siempre me escondí siempre, siempre para jugar fútbol, me escondía, sacaba mis cosas en la mochila y te lo juro, yo le decía que iba a otra parte o así. Yo salía con ropa normal y en la esquina me veías cambiándome con un short y con como podía, ¿va? Tras jugar con la UVM Cumbres y la VR, combinando diversos trabajos, Gaby, hoy de 31 años, se pudo graduar en administración deportiva. Luego, a través de una selección amateur de Apodaca, pudo llegar a jugar con México dos torneos internacionales de fútbol callejero en el 2015, como la Homeless World Cup, acercándose al profesionalismo primero con un llamado a selección nacional mayor y luego en el 2017 en la Liga MX. Así, el fútbol y el apoyo psicológico le sanó su vida. Le regresó el entorno familiar y hoy goza de ser la primera mexicana en el fútbol argentino, el cual la sedujo por su pasión. Yo creo que solté muchas cosas porque esas situaciones yo las encapsulaba para... El fútbol era como una forma de liberarme de no pensar en todas las situaciones. De hecho, casi ni siquiera tenía amigos porque no quería que supieran de mí, de lo que me había pasado y todo eso. Era muy sola, tenía una autoestima muy bajo y así, la verdad. Pero gracias a todo este proceso, yo en verdad yo sí creo que la Homeless World Cup me cambió la vida. Y gracias al fútbol, hoy Gaby es otra. Se aventuró a emigrar al extranjero y en febrero fue firmada por el Club Argentino Gimnasia y Esgrima La Plata y Sueñen Grande, teniendo a su familia como motivación y el deseo de seguir creciendo y ser ejemplo para niñas. Primero que nada, que pueden lograr todo lo que ellas quieran, que no importa quién te diga, que no puedes llegar a ser tal o cual cosa, que las cosas grandes empiezan soñando y esforzándose muchísimo y pues que no importa dónde hayan nacido, no importa qué circunstancia tengas, siempre puedes ser lo mejor en lo que sea. Esta es la historia de Gaby Herrera, una portera que del fútbol de las calles de Fomerrey 4 en Apodaca ascendió hasta el fútbol profesional siendo un ejemplo de superación.